Bueno cabros, aquí está Snake, el mejor maestro Pokémon del mundo, es hora de la aventura de los POKEMONS ¿Qué tal Pokémon? Miren, en el mundo de los Pokémon no hay ovejas, no hay chanchos. ¿Y qué chucha comen? ¿Se han preguntado esas weas? ¿Alguna vez? ¿Qué weas? ¿Cómo mencionas? No hay vacas weas, no hay chanchos, no hay ni una weas weas, hay vacas que son pokémones, hay chanchos que son pokémones, pero no hay vacas ni chanchos y eso es como el carne weas weas, ya le he visto comer hamburguesas weas, se han preguntado esas weas weas, estamos jugando a la buena, totalmente a la buena, que modo creativo es de maricón sano Así que, madrita Y APRICORNS SKYLANDS NATURALES, nunca había visto un pedazo de tierra flotando tan grande Va a ser mi, oh la wea es sexy wean No voy a entrar a darle filete a este lugar que esta como para En verdad Partir una partida No se si partir una partida Partir una El Pokémon es ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, te vi Pokémon Te amare por siempre Pero necesito OTRA WEA Ya, tengo suficiente APRICORNS Ahora, coleccionar esta wea Necesito semillas Para hacerme trigo Wean, esa wea son es... ¿No son es QUARTEL wean? No te vayas, no te vayas, quiero verte y quiero amarte por siempre Pero... Por el momento no, porque no tengo Pokeball ¡Skirtle! Ven Hace a mi Yo se que ¡Es SKIRTLE! No, seria precioso, era la cosita mas mulla del mundo Pica en el ojo Puta, se pega con el juego Pica en el ojo Pica en el ojo Pica en la espalda Pica en el poto Lleva mucho, te voy a dejar vivir Porque soy de una volante Ya Cuadrado de peruano de 2x2 Actívate Ya ¡Noooo! Listo ¡Auch! Ay coño de su madre Se me olvidó la lana Puta, me estoy cagando de diablo ¡No! Mueron Para que cu coulda Muere, THEY MOST THEY MOST MUERE MERE 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 DEIMOS 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 DEes morir What the fuck is Que chucha dice Son Son güeres del equipo Rocket Ya no me voy a acercar Le vamos a ver que necesite un Pokémon Ah la chucha weón Ah la chucha el mundo de los Pokémon Viste ahora Si hay un malo Ah te tiro un Koffing Y me vas a acercar Concha tu madre me estáis pegando feo culi A ver que ni a pegarme un buen espadaso en la raja te mereces Mira como envidió tu guay de Koffing Y vos también Dos al pas y cago Pa 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 listo Se acabó Ay desapareció cuando le va a matar Koffing Y vos también pues ya A ver si se está en chulo A ver si te gusta que te explota el creeper en la raja A ver que tan lindo se siente A ver que te explota el creeper pues bueno Que te explota el creeper Oh de mi chaval A ver a ver Hay longe Hay longe Que ni Que ni tan malo Si es tan short Y vos también Que guay Ni se me da De chile Pa Viste Así se atrapan malos No Ay Tiene más de Pokémon, me hagan una batalla de Pokémon Muero, Bejakuya Necesito más lana Más lana a querer yo Querer lana Dame lana, dame lana, Bejakuya Dame lana Tú también dame lana ¡Conchita madre! ¡Puta, Miguel! ¡Puta, tengo que subir por la chucha! ¡Sali! ¡Puta, de noche, Wendy! ¡No hice nada! Tengo cinco de lana Creo que necesito más todavía ¡Puta, no tengo ni dónde chucha salí, Wendy! ¡Ahí hay más ovejas! Tiene que ser mi... Aquí está el ojo de chonchuga que me caí, Wendy Voy a culiar ¡Muere! 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 ¡Eso! ¡Lanita! ¡Muere! 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 El demorito Listo, ya caché con esta lana ya estoy bien Siete, granita Tu tu tú 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 Proto serás mío Vegetta de couple Oy, huenta todo el r Senin No otra vez Oh, man. Oh, man. Tropezarse dos veces con la misma piedra. En este caso caerse dos veces al mismo hoyo más grande que la chucha. ¿Y vos qué? Mira, dildo cuadrado. Tengo esta piedra. Tengo esta piedra. ¿Y vos qué? Mira, dildo cuadrado. Para mi besito. Tengo carbón. Sí, tengo carbóncito. No, otra vez, coño. Uy, pensé que era más grande. Chosa de peruanito. Puta, la huella linda huella. Tengo una hoz. La hoz más chingona del mundo. Qué guay, ¿sí? Es la huella pink. Pobre que me caen mis lintas en pájaros. Pobre usted. Me los violó. Bueno, vale. lemon yoga fal TI lagunicos. No, una ganunas. Tengo un pugilet de atti que ella está la suerte en funcionamiento. Vamos. Eselogran. Conche, tu madre, necesito redstone por la rechucha. Ya, abajo vos, compañero. Cuando tú quieres obtener algo en Minecraft a la mala, así se hace. Coño. Conche, tu madre, necesito redstone por la rechucha. Por la grieta, que le da culián mal hecha. Que es más verde? No olviden qu almacenar el pacheo. Mua, vamos a ir en la caja y para abajo, te están llegando más. Pajaro Q schedules, no te cierro el mazo, no te cierro el mazo. Pájaro Julio, mire que si viene un pájaro, es que más vamos a dejar la puerta a la casa Ya, jale de aquí, pájaro Julio, pájaro Julio, jale de aquí Ya Yo hasta voy a, tengo piedrita Y ya, jale pajarito Julio, jale, jale, jale Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Si, hierrito Dame hierro y tocotito Tómelo todo Lamentablemente estaría jugando esta hueá con el Deimos y el Sanson en una oportunidad porque con eso nos cagamos de la risa Pero actualmente el mod está para single player, así que tienen que jugar forever alone No pueden compartir con nadie No pueden ir con acompañantes como Ash K. Shun del pueblo Paleta ¿Se acuerdan de esa hueá? ¿Se acuerdan de decir hola soy Ash K. Shun del pueblo Paleta? Cada rato como si a alguien le importara esa hueá Era como antes como hola soy Thor hijo de Odin Hola soy Pichulotote hijo de Pichula ¿A quién le importa esa hueá? Al puto adamantium Y no encontré redstone hueón Y redstone aquí abajo es más abundante Concha tu madre de nuevo oro hueón Por la chucha quiero encontrar redstone Bien concha tu madre Apúrate 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 Finalmente Mueres allá También necesito esta hueá Puta mierda Aquí había más De puro jugo yo que soy Igual me voy a llevar el oro hueón Bien más hierro Puta mierda hueón Encontré la pila azul y el agua más inútil que hay en todo el mundo de Minecraft hueón Para que chucha te sirve la pila azul hueón Para que chucha te sirve la pila azul Para que te sirve la pila azul Para construir cosas lindas de color azul Como por ejemplo Como por ejemplo Mega man Ah sema original Pues hueón Tengo toda la hueá necesaria Ah mierda Me falta Me falta los huesos ¿Por qué no hay esqueletos en Minecraft? ¡Equeleto! Hueón encontré diamante Y no encontré un puto esqueleto hueón Por la re chucha madre Encontro diamante hueón Como chucha encuentro diamante No encuentro un esqueleto hueón Me cago en Dios hueón Me cago en la virgen Hueón Lo único que pido es un esqueleto Esqueleto por la concha Tu madre No zombie Como chucha salgo aquí Por la re chucha Puta y más diamante hueón Encontré de nuevo diamante hueón Todavía no encuentro un puto esqueleto hueón Alguien me puede obligar Como chucha esa hueá es posible hueón Alguien me puede obligar esa hueá Por favor Si escúchala ¿Ah? ¡Conche tu! ¡Uuuuuh! Lo siguiente es hacer Conche tu madre Me falta madera por la cresta hueón Tutorial culiao Ven Los pago hueón Los pago por acá Por acá hueón Aquí te la averiguera Córdense por ahí hueón Oye hueón Subiste la última No hueón Te te tatuar Te tatuar Lo Secondo Sabre No hueón Malta hueón Graciela feeling otra No hueón